Ecuador se prepara una vez más para escribir su nombre en la historia olímpica. En donde cada paso nos acerca la gloria. ¡Ecuador ha ganado! ¡Ecuador, la medalla del oro! Vive esta apasionante aventura en donde Ecuador será protagonista. Y únete a nosotros en Juegos Olímpicos París 2024. TBC, canal oficial.